Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo donde os voy a enseñar cómo derrotar al maestro Kog en todas sus localizaciones. Para ello, estamos en la misión del templo del subsuelo y para alcanzar esta misión, para hacer esta misión, tenemos que hacer previamente la de los habitantes del subsuelo. ¿Cómo activamos esa misión? Bueno, pues yendo al fuerte vigía, que está justo aquí, hablamos con Yossa, bueno, hablamos con la mujer pequeñita esta, hablamos después con Yossa, nos mandará a este agujero, bajaremos abajo, haremos una fotico muy rápida, una estatua que hay por ahí y después de esa estatua activaremos los habitantes del subsuelo, que es siguiendo este camino, la hilera de estatuas, llegaremos aquí a la gran mina abandonada central, ¿vale? Y aquí nos encontraremos al maestro Kog por primera vez. ¿Qué voy a hacer yo? Directamente desde aquí, al sur del lago este, tirarme, que es más sencillo. ¿Vale? Tenéis que hacer lo anterior previamente, sí o sí, pero bueno, yo para hacer el vídeo, pues lo voy a hacer directamente desde aquí, que es más rápido, después de este rascazo que me pega al juego, al bajar al subsuelo. Solo me pega en esta parte, no sé por qué. Y allí al fondo, lo veis, ¿vale? Allí justo está donde tenemos que ir. Maestro Kog, un enemigo muy sencillo, ¿vale? Hacia allí tenemos que ir, hacia el sur, no tiene pérdida ninguna. Una vez lo alcancemos, pues nada, simplemente tenemos que interactuar con esta terminal y nos darán automáticamente la última habilidad que nos queda por conseguir, que es el generador de esquemas, que es una habilidad muy sencilla para no andar teniendo que hacer pegotes cada 2x3. Podemos repetir las construcciones cuando queramos rápidamente y guardarlas. Bueno, estos dos nos van a traicionar, nos van a decir que les construyamos su vehículo que se ha averiado. Una vez lo hagamos, utilizamos el generador de esquemas, ¿vale? Ya verás qué risas se van a echar cuando se den cuenta que esa rueda está del revés. Y una vez nos traicionen y veamos su verdadera identidad, que son seguidores del maestro Kog, del clan Giga, pues aparecerá un viejo enemigo nuestro. Aquí está el maestro Kog. ¿Vale? Hará sus bailes rituales de iniciación, de presentación y después nos enfrentaremos a él, ¿vale? En este primer combate es en un vehículo, ¿vale? Es súper sencillo, lo primero que vamos a hacerle es meterle un flechazo. Ahí le metemos el flechazo. Él caerá al suelo. ¿Qué arma tengo? Adelante. Si tenéis un arma buena, buena, le vais a hacer mucha pupita y vais a acabar con él enseguida. No creo que os cueste demasiado. ¿Vale? Volvemos a repetir el proceso. Voy a aprovechar para hacer una fotito. Le podéis hacer la foto para tenerla ya, porque luego si no al maestro Kog no le volvéis a ver. ¿Vale? Tenéis ya la foto aquí. Cuando esté tirado al lado del vehículo, como un borracho, le golpea y le sigue solpeando. Y ahora aquí, en esta siguiente vez, él nos va a atacar. Lo va a atacar más rápido. Va a poner un escudo para que no le podamos disparar. Lo va a atacar, pero se va a golpear. Si ya os he dicho yo que iba borracho, no me equivoco. Y aquí le rematamos. ¿Vale? Y este sería el primer combate. Él nos dirá que va a huir, que tiene un plan maestro, un plan secreto para despertar al rey demonio. Y nos dirá que huirá a la mina abandonada del este. Bueno, aparecerá un cofre. Aquí se activará la misión del plan del maestro Kog. ¿Vale? Y en cada vez que derrotemos al maestro Kog, en cada uno de los combates, aparecerá un cofre y conseguiremos un mea cristal energético zonen. ¿Ok? Aquí también nos darán un esquema de construcción. Y bueno, lo que tenéis que hacer es, nos dice que podemos seguir esas estatuas directamente, todo hacia allá, y si no nos perdemos, llegaremos a la siguiente mina. Aquí veremos al maestro Kog haciendo el chorra con la mano derecha. ¿Vale? Ha visto a Link activando la anterior terminal con su mano derecha y se piensa que él va a hacer lo mismo. Bueno, pues nada. Le detenemos, ¿vale? Como somos mudos, no le podemos decir que está haciendo el payaso, pero bueno. Él ya se da cuenta. ¿Vale? Se enfadará un poquito con nosotros. Y en el combate, pues bueno, en esta ocasión va a utilizar un avión, ¿vale? Un avión va a volar y bueno, pues nosotros va a ser un poquito más difícil que en el anterior vídeo alcanzarle con la flecha, ¿vale? Acordaos de la foto si no se la habéis hecho en el anterior vídeo, ¿vale? Yo se la voy a hacer después porque ahora es un poco complicado. Bueno, yo ya se lo he hecho antes, pero bueno. Él nos va a lanzar fuego, nos puede lanzar fuego, como veis. Hay aquí un muelle que nos va a impulsar hacia arriba. Lo estoy buscando, aquí está. Me ha dado ahí con el fuego. Golpeamos, salta el muelle y nos acercamos un poquito hacia la avioneta esta y aquí con el disparo bala. Le acertamos, caerá al suelo y lo mismo de siempre. Golpeamos, quedamos en el culete. Ahora que tengo un arma buena le voy a quitar bastante. Fijaos, ya le he quitado la mitad de vida ya. Y es repetir el mismo proceso, una y otra vez. Seguimos arriba. Lo mejor es estar arriba para que no nos queme con el fuego que lanza. Disparamos y para abajo otra vez. Aquí el listo de él desaparece. Y ahora se va a poner un escudo. Un escudo que no le va a servir para nada. Desde abajo quizás, pero si nos subimos arriba, de poco le va a servir. Disparamos aquí, golpeamos, nos subimos. Y desde aquí no puede hacer nada, no le sirve nada el escudo. Vale, perfecto. Otra vez al suelo. Le podemos hacer la foto si queremos. Vale, pues si os gusta esta más que la otra. A mí la otra también me gusta, porque está ahí tirado al lado del coche. Vale, le damos y ya veis que le quitamos toda la vida. Vale, muy sencillo con ese arma. Bueno, Kog se indignará con nosotros, se enfadará. Y dirá que va a huir ahora a la mina abandonada del Este. ¿Ok? La anterior era el Suroeste. Esta es el Este. Vale, huirá con su super mega avioneta, que no le ha servido de nada en este combate. Acordaros de abrir el cofre. Y nos vamos en la siguiente localización. Vale, yo voy a ir por la superficie, que para mí es más rápido. Aunque sí que os recomiendo que vayáis por abajo, porque bueno. Como veis estamos al oeste del poblado Zora, de la región de los Zora. Y eso, os recomiendo que vayáis por debajo activando algunos árboles, que os viene bien activar los árboles del subsuelo y explorar el subsuelo. Vale, podéis usar el traje de minero que os enseñé en el vídeo anterior. Vale, ahí os dejo el enlace. Y bueno, bajamos por aquí, que para mí es más rápido, por ese agujero que os he mostrado. Ahí tenemos una réplica de goma rocoso, por si queréis enfrentaros a él. Y ahí tenéis las estatuas. Vale. Ahí tienen las estatuas. Vamos a seguirlas. Y las estatuas, pues bueno, simplemente hay que seguir la hilera y nos llevará hasta aquí. Hasta la mina abandonada de Lanairu, que está en un lago. Yo me voy a teletransportar a esta raíz de Kawagom. Y una vez aquí, pues ahí veremos al maestro Kok haciendo de las suyas, intentando activar con su mano derecha la terminal. Vale, ya que nos lo ha visto a nosotros hacerlo con la mano derecha, pero está muy equivocado. Y en el combate, pues bueno, en esta ocasión, pues el maestro Kok construirá una balsa. Con dos secuaces suyos y nos disparará flechas. Pues tenemos que ir detrás de él. Aquí tenemos ya construidas unas balsitas. Vale, la echamos al agua. Me ha dado ahí a la primera. Bueno, me voy a comer algo, que esta vez sí que traigo recetas. Vale. Y vamos a por él. Bueno, no os vengáis muy arriba, tan arriba como yo, dando al joystick hacia adelante, porque si no, la barca se va a hundir. Vale, dais un poquito, suavemente. Y aquí, con la habilidad de Yunobo, pues le vamos a embestir. Vale, nos vamos a acercar lo máximo a él, porque después hay que correr a golpearle. Con lo cual, si dejamos la barquita muy lejos de él, pues no nos va a dar tiempo. Vale, así que nos acercamos al máximo. Y cuando estemos cerquita de él, disparamos y saltamos. Vale, y aquí le arreamos bien, con la mejor arma que tengamos. Vale, y consiste en repetir este proceso todo el rato, hasta que acabemos todo. Voy a seguir con mi barca, que me ha gustado. ¿Ves? Esto por cabezón. Me han disparado. Bueno, a ver dónde está. Ahí vienen. Vale, aquí al ritmo de música de Crash Bandicoot, vamos a intentar matar al Maestro Cop. Ea, ahí ha hecho una catapulta rara. Vamos a volver a intentarlo. Como veis, un huevo también nos protege de las flechas. Nos ponemos justo enfrente de ellos. Aquí le tengo a huevo. Ea, se me ha roto. Pues nada, le disparamos. Ya os digo, si traéis buenos armas, armas decentes, vais a acabar con él enseguida. Vale. Yo la arma buena ya le tenía. Ya le he roto, así que bueno, me quedan algo peores. Ahora voy a cambiar de balsa. O sea, en serio, esto es música de Crash Bandicoot total. Ya, otra vez que me he equivocado. Bueno, me han dejado aquí al límite. Me voy a comer todas las brochetas estas que tengo aquí. Bueno, vosotros le seguimos dando. La técnica es todo el rato la misma. Y ya cuando le tengáis, cuando logreis acabar con él, es repetir todo el rato lo mismo hasta que acabéis con él. Vale, se pirará, conseguiremos nuestro, abriremos nuestro cofre. Y después, en la siguiente localización, él dirá que se marchará a otra. Nos teletransportamos aquí, justo al poblado de los Orni. Vale, a este santuario, el único que hay aquí, al lado de su poblado. Vamos por este bosquecito. Y aquí hay un hombre haciendo una hoguerita. Vale, y justo al lado tenemos un agujero. Un agujero que nos va a llevar al subsuelo. Vale, aquí veis el boquete. Así que para abajo. Vale, una vez aquí, justito al lado, vamos a tener el último combate. Vale, yo me teletransportaba, vale, porque se me estaba haciendo absolutamente eterno el combate. Vale, es un combate muy sencillo, me teletransportaba para buscar un arma buena. Como veis, ahora le quito mucho más, porque si no, se os va a hacer eterno. Es un combate muy sencillo, vale, simplemente hay que esquivar esos ataques que hace aquí. Y dispararle. Dispararle, caerá al suelo, le dais con vuestra mejor arma. Ahí ya casi le he quitado la mitad. Ya se me ha roto este arma, así que ya tendré que atacarle con la murrayita que tengo por aquí. Este, por ejemplo. Y aquí ahora se cubrirá él para no dispararle. Pero bueno, vamos a utilizar esa habilidad. Aquí nos lanzará unos rayos, tenemos que correr hacia él rápidamente. Antes de que nos alcance. Esquiamos esos ataques, es muy sencillo. Bueno, consiste en esquivar, él cuando haga ese salto hacia atrás y se coloque, nos va a, o bien a lanzar el fuego de antes, o bien lanzará estas rocas. Utilizamos nuestra habilidad de retroceso, vale. Y sobre todo la importante es la del centro, vale. Cuando nos la lance, la paramos, se la lanzamos y ala, él caerá al suelo y le golpeamos. Como veis ya le equipo mucho menos, pero bueno. Ya casi le tengo. Queda un cuarto nada más. Volvemos a repetir el proceso, esquivamos los ataques, esperamos a que nos lance las bolas, vale. Podemos utilizar la habilidad de Riju también, pero le vamos a simplemente a noquear un poquito, a tirarle. Y bueno, le podemos golpear en el culete, pero como veis le vamos a quitar muy, muy, muy poco. Así que no merece la pena. Lo mejor es esperar a que él nos ataque, y esquivamos, que él se vuelva a colocar. Ahora nos lanzará una de las dos, por rayos estos. Y cuando esté listo y cuando le dé la gana a él, pues nos atacará, vale. Ahí le tenemos. Si nos lanza primero el del centro, mejor, más fácil nuestro centro. Acabo con él, yo creo que no. Bueno, por muy poco, solamente me queda una vez más. Bueno, ahora ya. Acabamos con Kog, que es lo mismo que dije en el proceso de Wild. Mucho ruido y pocas nueces. Son combates muy sencillitos. Bueno, ahora vemos al maestro Kog dando vergüenza ajena, más todavía. Y nada, bueno, va a salir por los aires disparados. Ya veremos a ver qué ha sido de él más adelante o quizás en otra entrega. Ya veremos a ver qué pasa con el maestro Kog. De momento se pierde. Y nada, espero que os haya ayudado el vídeo. Creo que lo más complicado de esto es sobre todo dar con él, dar con esas minas. Espero que os haya ayudado con esas localizaciones que os he dejado. Que es fácil alcanzarlas y fácil acceder a ellas. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Ahí está la misión completada. Adiós.